Suscríbete al canal un campeonato para el final. Un gran aplauso. 12 y under, 12 y under. 1, 2, 3, 13 y 20, ok. I didn't see that. You guys, you guys, you guys, come on. Come on, nice guys. Come on, you guys. Come on. I didn't see that either. I didn't see that either. The win just turned. So we are going to round the applause. ¡Gracias! 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 Y eso con una mano enyesada y pasa! ¡Gracias! Ese va a ganar, ese va a ganar con la mano enyesada. Por chiquito y porque tiene una mano enyesada. Tipo arriesgado. No, si a ese niño le va a pasar a comer a una persona más grande, mano amigo. No, no me diga que no va a pasar, hombre. ¡Gracias! Y pasó. Se quedó, no pasó. Es que no tiene una mano no más. Uy, esa muchachita pasó. No. No, esta si no pasa, olvídese. Ese. 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 No pasó, no pasó, pulgamos en el piso, ¿cierto? No, lo que pasa es que tiene que alejar el piso. No va a poder pasar el muerto, si no lo pasó. ¡Este si! ¡Pasó, mano! ¿Qué tipo? ¿Sabes cuál es el secreto? Sí. Ah, para poder correr, para poder... Ya no te pueden mover para ningún lado. Puso la mano, puso la mano. Este muchacho ganó. No, eso ya no lo pasa. No, eso no lo pasa ni por... No, eso no lo pasa ni por... No, eso ya no lo pasa ni por... Ya siento... Ya siento la mano. Es muy bueno. El campeón ya es que ya es muy difícil, ya es muy difícil pasar por ahí. El del yeso va a pasar, va a ver. Lo paró la mamá cargado. Lo paró la mamá cargado. La mamá lo paró cargado, mira. La mamá lo paró cargado. Coge la mamá y lo cargó y lo paró cargado. Ah, lo paró. Tener una mamá... Es muy difícil, ¿sí o no? Pero yo no quedo con las ganas de pasar, pero no... Es que muy difícil, muy difícil. Ya, cámara. Gracias por ver el video.